Como buen rollo, quise que mi rollito hiciera todo lo que yo no pude, que fuera al colegio, que viajara, que conociera la noche, que sintiera la libertad y que siempre rindiera, como yo, de tal rollo, tal rollito. Lleva tu rollito donde vayas, porque tiene toda la calidad de Higienol y todo su rendimiento. Higienol Duo, siempre rinde más. Lleva tu rollito.